¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J! En este programa vamos a hablar de cómo saber si hay entes o fantasmas cerca de usted. Si ha escuchado mis otros programas, sabe más o menos lo que opine de los fantasmas, sí que puedo hablar de entes, entidades, etcétera, seres que, por lo que sea, no los vemos, pero bueno, si usted quiere saber si hay alguno de estos seres cerca de usted, hay una especie de sintomatología bastante clara. Empezaremos. En primer lugar, empieza con ruidos o golpes. A ver, si vive usted en una casa antigua, es posible que los ruidos sean por otro motivo. Lo mismo si vive en una casa de madera o si vive en un edificio con más gente. Pero a veces se oyen pisadas, ruidos extraños, golpes... Cuando eso sucede y no hay una explicación lógica, puede ser una sintomatología de eso. Lo siguiente sería cosas que se mueven. Sí, sí, tal como suena. Cosas que se mueven solas. ¿Le habrá pasado alguna vez de encontrarse al día siguiente una cosa tirada? Por ejemplo, un spray, un papel, que se le abren y le cierran las puertas... Con eso nos referimos a cosas que se mueven. En todo caso, si quiere ganar tranquilidad, es tan fácil como comprarse una cámara de estas baratitas IP, tenerla conectada y ver de noche qué es lo que se mueve solo. Otra cosa que es un síntoma bastante claro son las cosas que desaparecen y luego vuelven a aparecer. Es decir, usted, algo que utiliza constantemente, o las llaves de casa, cualquier cosa, usted la deja siempre en el mismo sitio y por lo que sea la está buscando como un loco, no aparece y o le aparece en un sitio que ya ha buscado o le aparece en un sitio totalmente diferente y usted podría jurar que lo había dejado en el sitio de siempre. Otra sintomatología son los cambios bruscos de temperatura. Me explico. Usted imagínese que estamos en pleno verano, está a 30 y pico grados en la calle, está a 28 grados dentro de casa y en una de sus habitaciones, por lo que sea, de golpe tiene frío. Y no es por una patología que usted tenga. Sucede de golpe y puede medirlo con un termómetro o lo que sea. Eso, por lo que sea, es otra sintomatología clara. Siguiente. Sombras extrañas que se mueven. Si usted está tan tranquilo y de golpe le parece ver algo que se mueve por el rabillo del ojo y usted tiene claro de que está totalmente solo. A ver, puede ser una ilusión óptica, pero si le pasa bastante a menudo, a horas muy determinadas, puede ser señal de que realmente esté teniendo, con perdón, un ocupa fantasmal en casa. Más. Usted imagínese que está tranquilamente comiendo y nota que algo le roza la pierna. Si usted tiene mascota, puede pensar que es la mascota, pero se gira y ve que la mascota está durmiendo, por ejemplo, en una silla. ¿Qué narices le ha rozado? Pues eso es otro síntoma. Si tiene usted mascota, comprueba que estas mascotas se comportan de forma extraña. Por ejemplo, tiene un gato que se está lamiendo en su toalete diario y de golpe deja de hacerlo y con la lengua afuera se queda mirando fijamente un punto o mirando algo que se mueve que usted no es capaz de ver. O un perro que tres cuartos de lo mismo se está rascando, deja de rascarse, se queda en esa misma pose y mira algo fijamente. Pues generalmente estos son más síntomas. Otra. ¿Se siente usted observado? Fuera de que tenga alguna patología mental, que esperemos que no. Imagínese usted, que está tan tranquilo en el sofá, y tiene la sensación de ser observado. Nota una presencia muy cerca. Hasta incluso a veces se gira. Se gira porque ha notado alguien o algo. Eso es otro síntoma claro. Otra muy típica es sensación de que algo o alguien le toca. Sí, sí, le toca tal cual, como si una mano se le posara en el hombro, en la cabeza, en el pelo, en la espalda, en una pierna. Eso también es una sintomatología clara. Otra, que es más curiosa aún, y son las olores extrañas que no puede identificar. Sobre todo, olor a rosas o a podrido. Por mucho que pueda parecer que el olor a podrido o las rosas son olores buenos o malos, en realidad no tiene nada que ver en que una cosa sea buena, mala, positiva o negativa. Es totalmente fuera de lugar catalogarlo. Pero es lo que le digo. Si usted está tan tranquilo y de golpe, en una habitación, por ejemplo, que está perfumada, nota ese olor de golpe, un olor fuerte que no lo puede identificar, puede ser otra sintomatología clara. Otra que ya indica que la cosa no va bien. Tiene usted una racha de mala suerte. Se le empiezan a estropear los aparatos electrónicos constantemente. Y sobre todo cuando más los necesita. Pues eso puede ser una sintomatología clara. Otra que indica que tampoco es muy buena señal son los sueños como extraños. Y reiterados, porque una cosa que es normal en cualquier animal es tener pesadillas. Todo aquel animal que duerme puede tener pesadillas. Pero si hablamos de sueños extraños, generalmente pesadillas, que se repiten y que son muy constantes, hágaselo mirar. Otro síntoma que puede ser es el agotamiento. Usted se acaba de despertar y ya se siente agotado. Le cuesta hacer las cosas. No tiene ganas. Incluso aplaza cosas porque no se siente con energías. Eso obviamente podría ser astenia plimaveral o astenia otoñal. Pero fuera de la broma, si es juntamente con síntomas del listado anterior, es mejor que tenga en cuenta que quizá está empezando a tener un problema. Y otro que también sucede, sobre todo de noche, es un zumbido. ¿No le ha pasado nunca que está en la cama y de golpe oye como un zumbido en el oído? Pues ese zumbido puede indicar que realmente hay una presencia. Es como si alguna cosa se nos activara, sea por temas electromagnéticos o lo que sea de nuestro cuerpo. Es como si captáramos como un cambio de fase o algo y oyéramos ese pitido. Pues ese es otro de los síntomas que deja claro junto a los anteriores. No es que cada síntoma indique la presencia. Pero si usted tiene varios de estos síntomas en su casa, intente contactar a un especialista o, primero de todo, intente descartar todo lo posible. Si son ruidos y golpes, primero descarte que no haya una razón lógica. Sin las cosas que se mueven, asegúrese que no es por corrientes de aire ni por otras cosas. Cosas que desaparecen y vuelvan a aparecer, pues asegúrese de que está teniendo buena memoria. Lo de las bajadas de temperatura de golpe, hombre, si es muy evidente lo que le decía. Una habitación a 28 grados de golpe pasa a 15 o 14, pues es muy raro. Pero asegúrese que no sea por un tema de corriente de aire, porque usted no se encuentra muy bien, etc. Lo de las sombras extrañas que se mueven, sobre todo fíjese de que no sea una ilusión óptica. Porque además lo que le digo es, normalmente se ven por el rabio del ojo. Lo de que algo le pasa rozando, a veces puede ser una simple impresión, puede ser el viento, puede ser una pelusa que haya por ahí de esa sensación. Pero por eso vamos descartando cosas. Lo de la sensación de ser observado, pues fíjese que no se esté quedando dormido, porque muchas veces también pasa, nos quedamos dormidos. Y percibimos la realidad mezclada con el sueño. Bueno, si tiene la sensación de que a alguien le toca, pues asegúrese que nadie le está gastando una broma. Si está solo y le pasa, sospeche. Sobre las olores extrañas, lo más importante es que las pueda identificar. Si no tienen explicación alguna, es decir, si se le ha muerto un bicho detrás de un mueble y usted no lo sabía y huele mal, pues eso tiene una explicación lógica. Sobre los sueños extraños, lo mismo. Tenga en cuenta que si sufre usted estrés o cualquier otra cosa, habría que ver si es un problema realmente propio o es un problema externo, una entidad. Con el asunto del agotamiento, tres cuartos de lo mismo. Si usted no descansa bien, no tiene una buena alimentación, tiene un déficit vitamínico, se ve afectado por los cambios de tiempo, etc., pues lo descarta. Y lo del zumbido de oídos, pues es una cosa que puede ser totalmente normal o incluso un problema de oído temporal. Por eso le digo que nunca de todo esto por hecho, sino que siempre, antes de nada, intente descartar cualquier cosa porque puede tener una explicación racional y lógica. Dicho esto, espero que este programa les haya gustado y les haya sido útil. Muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias.